Mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más aquí a mi casita que es tu casita Como viste en el título del video y en la miniatura, hoy te traigo un haul Un haul súper variado, tengo Shein, tengo Temu, tengo Sara y tengo Target Sí, son muy poquitas cosas de cada tienda, entonces por eso se los uní todos y se los voy a estar compartiendo Antes de comenzar quería pedir disculpas porque estoy en otro set, estoy en el cuarto de la niña Y pueden sentir un poquito de eco porque a pesar de que hay cosas aún se sigue sintiendo Y lo otro es que ella está ahí, está comiendo y jugando con un nailito, entonces pueden sentir esa huya Les voy a estar enseñando una cosita de Fashion Nova Vamos a hablar de ese tema de Fashion Nova 5 minutos Si me sigues de mis videos anteriores sabes que mi closet es 95% de Fashion Nova Amo esa tienda, me encanta todo, a no ser excepción de alguna otra cosa que me llega Pero todo me encanta, todo lo uso Y me estuve haciendo un pedido súper grande para la nieta de mi esposo y algunas cositas para mí No llegó, primero el pedido me lo dividieron en dos partes Me estuvo llegando una sandalia que le estuve comprando de regalo de sorpresa a mi cuñada Y me estuve llegando el par de zapatos míos Lo otro todo se perdió, es un pedido bien grande Y Fashion Nova no se hace cargo O dicen que si es perdido o robado no se hacen cargo Entonces como que, ¿qué pasó con mi pedido? Nada, no se van a hacer responsables, perdí todo ese dinero Pero estoy esperando refrescar un poquito Seguir analizando lo que voy a hacer Pero creo que sí seguiré pidiendo hoy porque ella le dijo, me encanta Y se lo voy a estar compartiendo Entonces vamos a comenzar primero por Shein Que saben que Shein viene en un nylon Yo lo estuve sacando porque son accesorios Y después seguimos continuamente con las otras tiendas Les voy a estar dejando la fotito de mi niño utilizando esta cartita Como pueden ver tiene una raya ahí Es de una tela Miren, no sé explicar qué tela es esta Pero esto no pesa nada Esto es súper liviano Cuando yo lo vi en la página No leí, parece Este El material de la cartera Como pueden ver vino bien doblada No vi el material de la cartera Pero igual cuando llegó no me estuvo desagrando Porque como es para la niña No pesa nada El asa es bien grandecita Ella se la coloca aquí Pero a veces se la pone en el brazo Me gusta que es bien grandecita Tiene diferentes colores Y le voy a enseñar Por si tiene una princesa más grande Que sí, este le echa cosas Pero bueno Mi niña yo solo hoy le echo algunos jugueticos Y el espacio es bien grande Igual, yo lo estoy utilizando para la niña Pero para mí también Está súper perfecto Si voy a, como decir, el parque He hecho un pomito de agua Y una toallita Y algo también se puede utilizar Este para uno Pero la calidad para uno Es mucho más sencilla Creo que esto es más común Para las princesas de la casa Como les vuelvo y les repito Esta primera parte es de Shein Como vieron Yo en el último haul Que les enseñé cositas de Shein Estuve pidiendo uno igual Y les dije Me los voy a estar comprando Porque me gusta muchísimo La variedad que tiene Y todo esto es súper económico No lo quiero mover mucho Por el ruido que tiene Viene con su, este La parte de atrás El colchito Y viene de repuesto Estas son unas maripositas Que la podemos utilizar Para la niña de la casa Para tú regalarles A tus amistades Como puedes ver Vienen perlitas Estas maripositas Me encantan Vienen por aquí Estas que creo que se llaman Las esclavas Y por aquí más grandes Me encanta La variedad que tiene Y el precio Es lo mejor Súper económico Yo tengo extensiones De pestañas puestas Pero siempre me gusta Tener opciones Aquí en la casa Para cuando se me caiga Y voy a salir Esta vez me estuve pidiendo Este modelo Que jamás he utilizado Este modelo No sé cómo me va a quedar Pero se ve súper bonita Me gusta la forma Que hace el ojo Más este gatuno Más chino Se ve súper linda Como pueden ver Es de menor a mayor Y tienen aquí En esta parte Bastante Tienen bastante volumen Ahora esto está Súper económico Que igual Si no me gustara Si no me quedara bien Las puedo Este regalar O pasar Para alguien más De la familia Hablando De este De media Ahí chino Que tiene Es una variedad Increíble Son Este Súper económica Este tiene una palmita Aquí Esta la pedí Para hacer ejercicio Como puede ver Elastiza Bastante Ya sea De esta parte Aquí Como de la parte De arriba Yo la quiero utilizar Para hacer ejercicio Cuando me toca pierna Como hoy Una llamada Y me Este paro Lo que le estaba comentando Que me gusta ponerme La licra Y por encima Un par de medias Para hacer más bulto Ahí Para cuando vaya a levantar Este La pesa No me cale No me moleste En el tobillo Entonces Me gusta Igual Se utiliza mucho Este Estos shorts Así Súper De franelita Con un par De tenis Blanco Y estas medias Se va a ver Súper bonitas Que también Es una forma De utilizarla Una gorra Y puedes ir al mercado Puedes salir A tardear Me gustó Muchísimo Ahora La calidad Mil de mil Y me voy a estar Pidiendo otra Porque Esto mismo Que tiene una palmita Hay otras Que tienen Otros diseños Con esto De los ejercicios Me tengo que lavar Muchísimo El pelo Mi pelo es reseco Entonces Entre menos Me lo lave Este Mejor ¿Verdad? Lo daño Mucho menos Entonces Me estuve comprando Como pueden ver Hay bastante Aquí Y son set Independiente Que esto igual Se está usando Muchísimo Para este Colocarse Dejarse el pelo suelto Y levantar mucho más El anfit Un anfit Súper relajadito Pero yo Con el fin Que la estuve pidiendo Es para ponérmela Aquí para hacer ejercicio Y como que recoja Todo el sudor De la frente Que se suda Bastante Voy a estar sacándolas De aquí del nylon Como pueden ver Trae bastante Así que Esta trae Cuatro Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Es decir Que hay más Personitas en tu casa Las puedes compartir Entre ellos Y esta trae Tres Seis Nueve Y estos colores Son más Este Neutro Me gusta muchísimo Igual Tengo un poluver De este color Y de este Que pienso Que voy a estar cogiendo Estas dos Como para salir De eso que le digo De ponérmela Para ir al mercado Para estilizar Aquí Este Como Yo no me hace Hacer mucho peinado Para colocármela Aquí Se va a ver Súper bonito Voy a estar sacando Y estas son las que quiero Para aquí Para el gimnasio Que son colores Más vivos Voy a estar sacando Una de cada lado Para enseñarle mejor Yo tengo de hacer ejercicios Tengo dos Que es bien gorda La tela Pero bueno Se acostaron Un poquito más Esta es súper Una tela De nada Pero bueno Presiento Que para la función Que yo quiero Que es colocarla Aquí Como le digo Este Presiento Que así Por lo menos Va a recoger Un poquito Igual Como les decía Se están utilizando Muchísimas Con que te sueltas El pelo Te lo peinas bien Y te lo pones así Y ya Pero bueno Esa no es la función Que yo le quiero Este Yo lo quiero más Como que para hacer ejercicio Terminando con Sheen Como les dije Son poquitas cosas De cada tienda Por eso Este es que las uní todas Ahora voy a estar pasando Para Temu Esto de Temu Es un regalo Totalmente gratis Simplemente por compartir El link Porque tus amistades Abran ese link Porque Invites a nuevas personas Que descarguen La aplicación Te da opciones De tres regalos Yo estuve escogiendo Tres Es este Este que está Por aquí Y unos anillitos Que les voy a enseñar Ahora Los regalos Son tres Tú puedes escoger Cosas para limpiar Para la casa Para la decoración Ropa Esta vez estuve Escogiendo dos ropas Para la princesa Dos sets Que les voy a estar Mostrando mejor Y estuve escogiendo Estos anillitos Que son para el pie Como pueden ver Vienen abiertos aquí Para tú Ajustarlos Ya yo lo estuve usando No molestan Son súper cómodos Y este es para El dedo más grande Miren qué bonito Está Me gusta muchísimo Igual tiene para tú Este ajustarlo Por alguna parte De la pantalla Le voy a estar dejando Una foto De cómo viene De cómo viene En la página En la página Igual miren Para utilizarlo Un ejemplo Este aquí chiquito Así Y este utilizarlo Aquí también se vería Súper bonito Pero con el fin Que yo lo estuve pidiendo Fue para los pies Y está divino Espectacular Este me gusta muchísimo Aquí Miren qué lindo se ve De la ropa Que estuve pidiendo Les voy a estar dejando Un link aquí Para Temu Para nuevos usuarios Si descargas la aplicación Y vas a hacer una compra Usas ese cupón Y te descuentan Un 30% de descuento Igual te voy a estar dejando El link directo Allá abajo De la aplicación Lo otro que estuve pidiendo Es esta blusita Miren qué bonita Es de tela de lino Me encantó la calidad A pesar de que aún No lo he usado Pero sé Esta misma tela Es del set anterior Que yo lo estuve mostrando Hace un tiempito Que yo La niña lo utilizó Lo manchó Yo le eché cloro Y la tela sigue igual El juego está ahí Intacto Miren qué linda Esta manguita Esta es de la talla De 2 Digo Esto yo lo estuve pidiendo Para la talla De 2 años Pero hasta incluso Lo puede servir Una de 3 Una de 4 Si la bebé No es tan Este gordita Porque miren Estira bastante Tanto en las mangas Como en la blusita Viene con esta cintica Que igual Se lo pueden poner En la cabeza O se lo pueden poner De cintico Para el short Miren qué lindo Este short Lo pueden utilizar Con otra blusita Con otra camisita Y la blusita Igual Me gusta muchísimo La opción siempre De los head Porque estás pidiendo Una sola cosa Y le puedes dar Muchísimos usos Por la parte de abajo Tiene aquí Este vuelito Súper lindo Y miren el short Súper cómica Súper lindo Súper lindo El anillo El set blanco Y este Me llegó totalmente gratis Solo por compartir La aplicación Con amistades Con invitar a personas A que bajen La aplicación Igual Si eres nuevo usuario No quieres participar En esos juegos No te quieres ganar Nada totalmente gratis Y quieres comprarlo Te voy a dejar Un cupón aquí Que con ese cupón Si eres nuevo usuario Tienes un 30% De descuento Vamos a seguir Con las demás tiendas Pasando ahora a Target A Target fui dos veces Y las dos veces Siempre tuve que salir Con algo Lo primero fue Este jueguito De la niña Miren que color Más bonito Ya pueden ver Que ya tiene blanco Tiene rosadito Pero este verde Está súper lindo Era el que le faltaba Viene el shortcito Que tiene aquí Este vuelito Súper lindo Me encantó Y por la parte de adelante Viene con bolsillito Esta parte de aquí Si estira Esta tela de aquí No porque es de lino Y la blusita Es lo que más me gustó Para estar combinándola conmigo Porque si Yo lo combino todo Con mi hija Todo Tiene estos botoncitos aquí Que Si son Si son funcionales Se los pueden quitar Por la parte de aquí Viene este bolito Súper lindo Me encantó Igual esto Con el shortcito Este blanco de lino Se ve súper lindo Y una sandalita Súper melita Me gusta muchísimo Y siento que lo puedo sacar Demasiado Demasiado provecho Como me estuve comprando Este pantalón Cargo No tengo ningún pantalón Así Es corte recto Completo Y esto aquí tiene Como esos bolsillos Anchos Por la parte de atrás También trae Bolsillo Y por aquí De botones Y ya le digo Es bien Pero bien Este Es larguito Por aquí también Tienen Como que más estructura Más costura Que hace verlo Más ancho Más grande Con A mí me gusta así Porque se ve mucho más Este bonito Este pantalón Estuvo costando 35 dólares Pero es una mezclilla Súper gorda Por algún lado de la pantalla Van a ver Como me queda Se ve súper Este bonito Como yo lo pienso combinar Es con un corset Bien ajustado Y él Porque es bien ancho Se ve lindo Igual lo puedo utilizar Con este Toc Un ejemplo Así con el Toc Este Un par de denim Igual se ve súper bonito Yo lo quería comprar En Temu O en Shin Pero no me No estaba muy confiada Como que en la tela Y cómo me iba a llegar Este lo estuve pidiendo En la talla 6 Y me quedó súper bonito Porque lo lindo Es que te queda Justadito arriba Y así bien ancho Para abajo Me encantó Este El color El material Todo Esta carterita Hermosa Adivina La estuve comprando Ese día Y va a tener Dos dueñas ¿Por qué? Porque le estuve quitando Estanza Como pueden ver Larga que tiene Y así chiquitica A la niña le quedó Perfecta Todo esto aquí Es súper Es la tela Tejía Súper bonita Que se ve Miren qué bonita Con estos diseños Aquí Este color Me encantó Ahora la combinación De los dos colores Súper divina Neutral Pega absolutamente Con toda Igual la puedo utilizar Yo así cruzada O igual De la mano Me encantó Muchísimo Ahora La forma de la cartera Está súper linda Tiene estructura No es una cartera Así como que se cae No Ella va a quedar Ahí Me encantó Estas asas Así que se sienten Súper fuerte Aquí tiene un precio De 18 dólares Pero mi niña Estuvo quitando El otro precio Porque la estuve comprando Mucho más económica La estuve Encontrando En la parte Del 30% Al 70% De descuento Que siempre ponen Allí Y miren Está súper linda Me encantó Vuelve y te repito Lo pueden utilizar Así Este Cruzada Ya sea cruzada O así De mano Igual Esta carterita Te pones una camisa Súper veraniega Y este pantalón Isabel Súper bonito Y una sandalia Me gusta más o menos Así también Este swing Para la carterita Y el pantalón Le voy a estar mostrando Quizás le muestre El pantalón combinado Así súper veraniega Con esta carterita Estuve yendo otra vez Y vi otras cositas Que Vi una amiga En TikTok Entonces Dije Amiga voy a ir Y la voy a ir a buscar Porque me lo recomendó Es para estar aquí En casa Unos shorts Y allí estuve viendo Gafas para mi niña Como pueden ver Ahí por un dólar Le estuve comprando Dos La otra Ya la trae Ahí jugando Y no me la quiere Dar Como pueden ver Vienen en su nailito Miren qué cosa Tan chula Son plásticas Siento que Un dólar Le estuve comprando Unas blancas Con la bandera americana Sí mi amor Con una bandera americana Siento que Estas gafitas Por un dólar Van a estar Súper buenas Para ella Porque ella Las raya Ya las tira Las bate Entonces siento que Más carita Como que no Entonces sí Como que bien Este Económica Es la solución En este momento Para ella Más adelante Si ve una mucho Más bonita Y que cueste Un poquito más Y ella está más grande Puedo invertir Ahí Mientras tanto Por ahora Siento que Estas Aparte Están súper lindas Y le faltaba Ese color rojo La niña me quitó Las gafas Con la tarde puesta Y no me dejó Ni seguir compartiéndole Este Mucho más De las gafas Pero bueno Trae la blanca Y la roja Pero ella no tenía Ninguno de esos colores Y se ven súper bonito Ahora El día que yo fui Este buscando Esto que no lo encontré Estuve comprando Esas gafas Y el short negro Fui otra vez Porque yo no me rindo Y estuve encontrando El shortcito Que ella enseñó Ahora Yo pensé Que este short Era lo mismo Y no Este tiene mucho más calidad Que este Este es mucho más largo Mucho más gorda La tela Sé que para el verano Ahora me voy a morir De la cara Pero no Porque es fresco Es gorda la tela Pero es fresca Este lo estuve pidiendo En la talla M Y este me costó 14.99 2, 3 dólares Más barato Por el simple hecho De que esta tela Es mucho más suavecita Pero está divino De este me estuve comprando Este rosado Y un verde clarito Pero el verde clarito Ya lo estrené ayer Entonces no se lo pude enseñar Y miren Igual con su Este bolsillo Y esto es Súper cómodo Ese verde Que yo me puse ayer Yo no lo quería soltar De verdad que no Y ya les digo Depende del uso Si vas de vacaciones Este siento que Hasta para el aeropuerto Te lo pones Con unas medias largas Un jacket Perfecto Esto ya te digo Depende del uso Que tú le quieras dar Yo lo voy a estar utilizando Por el momento Para la casa Y volveré Para ver si hay más colores Así súper lindo Como este Vamos a pasar Para lo único Que estuve recibiendo De Fashion Nova Yo entré a Sara Y vi Estos zapatos Le tiré una captura De pantalla Y fui para el buscador De Fashion Nova Y lo tenían Mucho más económico Ahora estos zapatos En Sara Están más económicos De cuando yo lo vi Pero bueno Ya estos Me llegaron Súper económicos Yo los pido siempre En el número Siete y medio Me quedó perfecto Súper lindo Con un pantalón Este anchito Y estos zapatos Con falda Con short Con lo que tú Te lo pongas Y el tacón Como puedes ver ahí No es ni tan largo Ni tan corto Está perfecto Y ahora Todo esto es de mezclilla Y ahora esto está Muy en tendencia Este tacón Se ve súper fino Se ve delicado Y está en tendencia La mezclilla Me encanta Ya yo estoy Ansiosa Por utilizarlo Ahora Les voy a estar enseñando Mi tip Que yo utilizo Para comprar En Sara En Sara Hay una parte Que dice Este especial Precio Oferta Algo así No recuerdo bien Ahora el nombre Y ahí es donde Yo encuentro Todo en oferta Porque fuera de temporada Las cosas son muy caras Yo no tengo Sara aquí cerca También Yo todo lo compro Online Entonces El envío Y demás Me sale más caro Les voy a estar enseñando Primeramente Estos anillos Estos anillos Son un set Estos dos Vienen Como para ponerlos Este junto Pero Yo no los pongo Junto Yo me los estoy colocando Así Como ustedes Pueden ver Ellos vienen así Para poner los dos Juntico Viene este Grande Hermoso Que está Y es bien ancho Y este sí que es Como si fuera este Pero más chiquitico Yo Me emocioné más Porque este Para la niña Pero la niña Igual no le sirvió Y a mí Donde único me sirve Es ahí La modelo Lo trae así Pero yo lo que hago Es quitar este Ponérmelo aquí Y utilizarlo así Igual se ve súper Divino Hermoso Espectacular Y me encanta Ahí estuve pidiendo Un short Para mi esposo Lo tuvimos que cambiar Porque no le servía Y demás Y ayer Estuve haciendo La devolución Entonces Ahora les voy a enseñar Que en esa oferta Especial En esa oferta Especial Aparte de los anillos Estuve comprando Este pantalón Este pantalón Tiene un costo Normalmente De 45 dólares Con 90 Y yo lo estuve comprando Como en 20 Algo así Este pantalón Yo tengo uno Que es más ancho Eh Sí Es bien ancho Me queda un poquito Grande Que siento que Este es más Para salir Este igual Es para salir Y era un pantalón Súper elegante La niña me interrumpió Pero como decía Yo tengo uno De este color Así mismo En la misma tela Pero es bien largo Me arrastra un poquito Entonces te siento Que se va Este A prestar Como que para más Para un par de zapatos Este unos tenis Un par de zapatos De salir Pero le digo Que me gusta Muchísimo más Este porque es corto No me arrastra Tanto como el otro Que el otro Voy a tener que estar Utilizando un par de zapatos Bien alto Me encanta Este lo estuve pidiendo En la talla 8 Me quedó súper justo Me quedó perfecto Por la parte de atrás Viene simulando Unos bolsillos Yo estaba Loca por este Tiene aquí Eh Bolsillo Ahora Como vuelvo y les repito Este tiene un precio De 45.90 Pero yo en esa parte De oferta especial Lo estuve encontrando Mucho más económico Hace una cintura Súper lindo Me encantó Igual van a ver Cómo me queda He enseñado un par de zapatos Este veraniego Digo yo Pero eso para mí Es todo el tiempo En color beige Entonces les dije Que había uno de mezclilla Que me lo iba a estar pidiendo Pues aquí me lo tuve Este pidiendo Los amé Me encantó La calidad La calidad Mil de mil Igual que el otro Es lo mismo Simplemente que esto es De mezclilla Tiene aquí esto Para amarrar En el pie Como pueden ver Es bien larguito Súper lindo Igual esto está en tendencia Pero yo le digo Para mí Fuera de tendencia Este par de zapatos Así alto Yo lo utilizo Para todo Me encanta Si vas a ir al mall Y quieres verte así Súper bonita Lo puedes utilizar Porque es cómodo Es para todo Yo lo amo Me encanta Y miren qué bonito Está Si pensaron que esto Era lindo Lo más lindo Es esto Estuve encontrando Por ahí mismo En Sara Esta sandalita Para la niña Le quedan un poquito Sueltas Pero no me desagrada Al contrario Porque sé Que le voy a poder Estar dando más uso Es lo mismo El mismo material De aquí abajo Que este Súper livianita No pesan para nada Y tiene esto aquí Para igual El mismo diseño Y la estuve comprando Este Las dos iguales Para estar combinándolas Estuve comprando Juntas Para estar combinándolas Ya quiero Este utilizarlo Esto era parte De mi outfit Por el día De las madres Pero el día De las madres Lamentosamente Perdí un tío mío Cambiamos los planes ¿Qué le puedo decir? Entonces no las pude Estar utilizando Pero más adelante Sé que sí Igual les voy a estar Compartiendo Este Fotico En mi comunidad Porque sé que hay Muchas chicas Que no me siguen Por Instagram Ni por TikTok Entonces les voy a estar Compartiendo en mi comunidad Foticos así Cuando combine con la niña Y hasta aquí el videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Todas las cositas Que he comprado online Les voy a estar dejando El link en la cajita De descripción Igual que el link A mis otras redes sociales Por si quiere pasar Y seguirme por allá Espero que tengan Un lindo día Muchas bendiciones Para ustedes Su familia Y nos vemos En un próximo video Bye bye